Hola mis bellas, ¿cómo están? Sean todos bienvenidos nuevamente. Aquí les traigo esta deliciosa receta de arroz chino frito con camarones. Delicioso y fácil de preparar. Acompáñenme a ver la preparación. Y para preparar este delicioso arroz frito chino, lo primero que voy a hacer es preparar el arroz. Estoy poniendo acá un poquito de aceite, como ven ustedes yo siempre ocupo es aceite de coco. Y estoy usando son una taza y media de arroz, arroz blanco. Ya lo tengo aquí lavado porque yo en lo personal siempre lavo el arroz. Y lo voy a poner aquí a sofreír un poquito. Hacer este paso para que el arroz nos quede bien paradito, mejor dicho, bien sueldo. Después que lo sofríes por un minuto, se le agregan dos tazas y la mitad de agua. Voy a tapar la olla y ahí lo voy a dejar cocinar. Cuando ya esté secando la agua, se le baja el fuego para que se termine de cocinar y se ablande. Ya el arroz ya estuvo, miren. Ahora lo que voy a hacer es retirarlo, ya está un poco frío. Quiero dejarles saber que le agregué fuera otra media taza más de agua. En total son tres tazas de agua porque yo vi que ya había secado el agua y todavía seguía un poquito duro. Y voy a continuar con el procedimiento de la receta. Y aquí en el sartén voy a poner un poquito más de aceite. Y por acá, vean, tengo tres huevos. Ustedes ven aquí que hay cuatro, es porque dos me salieron de dos yemas porque son bien grandes. Y lo que voy a hacer es batirlo con un tenedor. Y voy a agregar aquí los huevos para freírlos. Ahí depende de la cantidad de arroz que usted va a preparar. Si usted le quiere agregar más huevo, le agrega más. Y lo vamos a picar así con la cuchara, a menearlo para que quede en pedacitos pequeños. A todo esto no se le agrega nada de sal porque como voy a agregar la salsa de soya, eso es lo que le va a dar el sabor porque la salsa de soya trae mucha sal. Así que no agreguemos sal a nada, ni al arroz, ni al huevo, ni a nada. Y aquí tengo los otros ingredientes que voy a ocupar. Miren, de vegetales yo le voy a agregar zanahoria. Esta es zanahoria fresca, yo la he partido así en pedazos pequeños, en cubitos. Y solo lo que he hecho es pasarla por agua hervida, miren. Y le voy a agregar, va a ser calabaza de esta. Y aquí tengo tres dientes de ajo que están finamente picaditos. Aquí tengo los camarones. Son dos libras de camarones. Yo lo voy a hacer así con camarón. Usted lo puede hacer con la cantidad que usted desee o si le quiere agregar pollo. Yo tengo ya la receta de arroz frito chino con pollo. Ya los tengo limpiecitos, miren, desvenaditos y escurridos. Y aquí tengo la salsa de soya que es la que le voy a poner. Y tengo otra salsa que ahorita se la voy a mostrar. La salsa de ostión, que a mí me gusta ponerle esta. Miren, la salsa de ostión. Porque esta le aporta más sabor. Tiene un poquito entre dulce y sal. Es bien deliciosa. Voy a partir lo que es esta calabacita. Voy a ocupar nada más la mitad. Y como la calabaza es bien blandita, esta no necesito pasarla por agua hervida. Solamente la voy a sofreír. Vamos a ponerlo acá junto con la zanahoria. Y voy a agregar otro poquito de aceite de coco. Voy a agregar aquí los camarones, miren. Ya cuando se van cocinando, van cambiando de color, se ponen un poquito anaranjados. No necesitamos cocinarlos demasiado, simplemente es a dejarlos por ahí unos 3 minutos nada más. Los camarones ya están, los voy a retirar. Y luego continuamos con otro poquito de aceite. Y este va a ser, vamos a poner a sofreír el ajo. Deliciosa el ajo. Y como el ajo se adora rápidamente, lo que voy a hacer ahorita es poner los vegetales. Los dejamos 2 minutos, de 2 a 3 minutos sofriendo. Después de sofreírlo por 3 minutos, voy a agregar el huevo. Y ya es momento de poner los camarones. Ahora voy a agregar el arroz. Vamos a ir poco a poco integrandolos aquí. Y ya voy a ir dándole el sabor. Voy a ir agregando el soy sauce, que es la salsa de soya. Esto es como les dije, lo que le va a dar el sabor. Poco a poco le vamos a ir aprobando, a modo que no lo vaya a quedar con mucha sal. Ya en este momento le voy a agregar un poco de salsa, de ostiones. Aquí está listo ya el arroz. Miren cómo se ve de rico. Espero, mi bello, que les guste la receta. Quiero aprovechar y enviar un fuerte saludo a una bella suscritora, Noelia Rosibel Cedillo, que ha preparado estos deliciosos salpores. Miren qué riquísimo se le ve. Muchísimas gracias, mi bella, por hacer mi receta. Muchísimas gracias por enviarme fotos. Le mando un fuerte abrazo, muchos besos y muchísimas bendiciones. Y si usted no ha visto pasando por acá y aún no se ha suscrito, yo le invito a que se suscriba. Siempre activa la campanita, así cada vez que yo subo un video, usted no se lo perderá. Saludos a todos. Les mando un fuerte abrazo y nos vemos en el próximo video. Bye, bye. Bendiciones y besos para cada uno de ustedes.